Diez días han pasado y en todo el país el Poder Judicial de la Federación paró labores en aras de evitar la reforma propuesta por el gobierno federal. La sede de este poder en Acapulco no ha sido la excepción y diariamente montan una guardia a las afueras de las instalaciones ubicadas sobre el Boulevard de las Naciones. Sin embargo, este miércoles decidieron bloquear dicha arteria por algunos minutos en el sentido Aeropuerto Puerto Marqués. Vicente Galeana, delegado del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, reiteró que no hay vuelta atrás y no se levantará el paro en tanto dicha reforma no sea desechada. Edwin Saratimágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz.